Hola amigos. Os quiero enseñar, sin haceros perder mucho el tiempo, a cómo pasar un texto a audio con las voces, lo cuento pero en audio separados por frases, palabras o lo que interese. Para instalar las voces hay muchos tutoriales ya. Pero para hacer este cometido os voy a recomendar el mejor programa y con el que yo sé hacerlo. No importa que uséis normalmente otro. Instalar este ya que es gratis, y tiene más opciones. No os va a dar problemas. Dejaré el enlace en la descripción del vídeo, pero vamos rápidamente a ver cómo se descarga. No he hablado porque era muy fácil, pinchar en descargar y luego pues darle al exe. Abrimos el programa. Ahora, como ejemplo lo vamos a hacer con un texto que enumere los números del 1 al 5, así se entenderá bien cómo se hace. Primero escribimos el texto, o lo pegamos si lo tuviéramos ya. Hay que dejar dos líneas en blanco, eso hará que el programa entienda que el siguiente texto tiene que ir en un archivo de audio diferente. Lo siguiente es pulsar al mismo tiempo la tecla de control y F8. O también, en su lugar, ir a archivo y seleccionar dividir y convertir en archivos de audio. Marcamos la casilla por dos líneas en blanco seguidas. Y desmarcamos si hubiera otra. Dándole a examinar, podemos elegir dónde guardar los archivos. Tenemos una casilla para que nos cree una carpeta sólo para esos archivos, si lo deseamos. Podemos elegir el formato, yo voy a poner MP3. Podemos hacer una prueba dándole en probar. Me sale sólo tres, por lo que hay un error. Voy a comprobarlo y corregirlo. Ahora sí, pues. Ya sólo toca dar a dividir y convertir en archivos de audio. Bueno, 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 todavía podemos personalizar más. Si algún audio no interesa se puede desmarcar. Yo voy a quitar el que dice 3. Luego le damos a dividir y comprobamos ya que estén nuestros archivos. 1, 2, 4. Genial, todo salió bien. Ahora sí, yo a veces utilizo el método de por palabras clave. Para ello, en lugar de usar dos líneas en blanco, hay que escribir una palabra cualquiera que será como la contraseña para que el programa entienda que debe cortar el audio en ese momento. Yo voy a usar la palabra corte. Marcamos la casilla por palabras, y escribimos nuestra palabra para cortar en el cuadro de más abajo. No hace falta que sea sólo una palabra, si tuviéramos varias, las separamos por comas. Importante marcar la casilla de más abajo que dice dividir texto en palabra clave y borrar la palabra clave. 1, 2. También se puede hacer que cada cierto número de caracteres pase a otro archivo de audio, es la primera opción, y a la derecha seleccionamos el número. Tengo que ser sincero, aunque no me gane ningún like, las dos opciones que restan no las conozco ni las entiendo. Por lo que no las voy a explicar, he buscado un manual pero no lo encontré, sorry. Ensayaré y las explicaré cuando aprenda. Bueno pues ya está todo. Yo creo que es una opción increíble para los amantes de estas voces. Espero que os haya servido y habeme ganado un like, pese a no ser el tutorial perfecto. Un saludo y que tengan un buen día.